¿Qué es el programa de Terencia Responsable para Animales de Compañía? ¿Qué es el programa de Terencia Responsable para Animales de Compañía? De forma particular que ayuda a poder mejorar las condiciones que son de nuestra población animal. Por lo tanto, hoy día no solo entregamos los recursos, también nos pusimos de acuerdo de poder organizarnos y poder trabajar desde la política pública y de ir mejorando los canales de comunicación con el Estado, pero también ayudando a que ellos puedan, de alguna forma, mejorar el trabajo que hacen, tan importante y tan valorado en nuestra comunidad con nuestros animales. Bueno, como Subdere es el único fondo que trabajamos nosotros con organizaciones formales animalistas y es un fondo que, ustedes me dieron, donde las organizaciones presentan diversos proyectos y a fines del año 2023 salieron cinco organizaciones beneficiadas en nuestra región, tres de la comuna de Rancagua, una de la comuna de Granero y una de San Vicente de Tahuatahua, con diversos proyectos como esterilización, educación, y estamos muy contentos de hoy día poder habernos reunido, haber hecho este pequeño encuentro, conversado, conocer un poco más de estas organizaciones y darles las gracias, darles las gracias por su labor voluntaria, por su dedicación con los animales de compañía, porque es tiempo de ellos, muchas veces recursos propios, y felicitarlos por haberse ganado estos concursos que van en ayuda de felinos y caninos. Los animales. Con este proyecto vamos a poder acceder a esterilizar, y que es de esterilizaciones, perros y gatos abandonados y de gente de sectores vulnerables de la comuna de Rancagua, es por ahí orientado. ¿Esta forma de esterilizar perritos y gatitos, es una manera de controlar también el abandono de estos animales? Sí, por supuesto, porque cuando hay muchos animales, una camada de animales, cuesta mucho rubicarlos, entonces a veces no se rubican y la misma gente los abandona. Por lo tanto, una labor social es sumamente importante. Mucho, sí, se evita mucho dolor que trae el abandono, y el maltrato de los animales, sobre todo de calle, que nadie los puede ayudar a que no sigan teniendo animales, sigan peleando. Muchas gracias. Bien, gracias.